¿Quieres comer un pan de la puta hostia? Pues hazte un pan de la puta hostia Chan chan Le pan de la puta host El pan de la puta host Aquí lo que pasa es que esto por debajo tiene unas paletas que giran así Llega un punto en el que el cacharro te dice He quitado aquí las cosas estas Pero si no estás en casa pues no se las quita Entonces ahora para sacarlo cuesta un poco más y se rompe un poquito por abajo en dos puntos Pero da igual, merece la pena Tampoco hay que ser quisquilloso Ahí está Ahí está Se ve Se ve Venga Manolo Joa, otras veces sale más fácil Ahí está Ahí está Como veis se quedan ahí las cosas estas Las cosas esas Y por debajo le hacen un pequeño agujero al pan Así Y es un pan Mira Una cosa que va a estar que flipas mañana Pan 100% Espelta integral Con un par de cucharadas de aceite de oliva Con una cucharilla y media de sal Con Levadura en polvo Y sin nada más Un kilo y medio de pan Para disfrutar toda la semana Y puede que más Le pan, le pan Je vais manger le pan Y esto como se hace Pues comprando un cacharro de estos Y luego le dices Quiero Tanto peso de pan Y quiero Que me salga poco tostado Y quiero Ponerlo en el programa 3 Que es para harina integral Y coges, metes eso ahí Cierras Y te olvidas Y dices, venga Mañana nos vemos Mañana nos vemos, no Vuelves por la tarde noche Llegas a casa, abres la puerta y dices Buah, chaval Huele que te cagas Y vienes aquí Y te encuentras esto calentito ahí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y luego por la noche te vas a dormir Y vienes a la cocina y dices Voy a quitar esto de aquí Que si no por la noche Se acaba quedando húmeda esta parte Así que mejor le damos la vuelta Y dejamos que se seque así Y por la mañana Bueno, pues ha llegado la mañana Y los pájaros chuchurrían de emoción Le puse estas dos Spoon Cucharas Debajo así Para que con la humedad que suelta No se mojase esto y esto Entonces Vamos a ver Chan, 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 chan Vamos a ver Chan, 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 chan Jova, no se Es que le quiero dar un trozo A una tía que me pidió Que le llevas un trozo No La verdad Que suerte he tenido, eh Le voy a llevar el mejor pan que he hecho Y le voy a llevar Este trozo así Voy a llevar este trozo así Porque este queda un poco feo ¿No? Queda un poco feo y me lo como yo Pero Hay que tener unos límites En cuanto a solidaridad, ¿no? Es que a mí no me gusta mucho la corteza Y cogerme ahí el trozo que más corteza tiene Pues no es lo que más me apetece Eh... Le hago así, le doy así La verdad es que queda bonito, eh Queda bonito Ese trozo queda bonito Tiene más corteza, pero... Creo que le va a ir eso Lo siento, señora Vamos a cortar Chan 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 Vamos a recortar Chan 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 El pan Más esponjoso Que me ha salido, jamás Muy bien, muy bien, con harina de espelta integral únicamente, muchas veces le he hecho también harina de centeno, o harina de avena, o harina, o sea, todo eso mezclado con la espelta, o harina de cebada, que la cebada sube por sí sola muy bien, lo que pasa es que es a la cerveza, el pan, si lo mezclas con esto, mejor. Y el maíz, le he hecho alguna vez, pero sube muy poco. Por ahora el mejor ha sido este, y el de cebada, el de cebada también muy bien, pero eso, sabe un poco a cerveza, solo con cebada. Y nada, aquí tienes la forma más fácil de hacerte, bueno, sí, de hacerte pan, y supongo que de conseguir pan incluso, porque trabajar en un trabajo remunerado, para gastarte el dinero en una barra de pan de mierda, que es todo aire, y encima que no alimenta una mierda, pues es mucho más caro, y entonces es menos sencillo conseguir el pan de esa manera, porque tienes que trabajar más para conseguir ese pan. Entonces, el comprarte un cacharro de esos y hacer pan, es la forma más barata, más cómoda, y más saludable, y más sencilla de conseguir pan. Y encima un pan de alta calidad, un pan que hace que tu casa huela a gloria, un pan que cuando lo ves dices, es mi hijo, es mi hijo.